En nuestro candil, en nuestro candil ya hay dos mechas ardiendo en este momento que tienen que ver, que han sido descendidas en honor de los dos sabios con quienes nos hemos conectado la semana pasada y la anterior, con Akabiah Benmehal El y con Rabí Elia Judá. Ahora, voy a ponerle cabaná de estar agradeciendo a Rabí Eliezer todo lo que nos fue dado a aprender gracias a Él hoy y el universo, el mundo de cosas que nos regaló el Hijo que Él trajo a este mundo. Y vamos a encender entonces una mecha para la elevación de su alma, para la conexión, para conectarnos con los méritos de su Torah y desde esa conexión elevar nuestras propias plegarias. Los tres gritos que los hemos explicado largamente en un video que está compartido con todos, el de la inauguración de nuestro fuego perpetuo, que ahora se llama el candil, se corresponden con esa visión de todo lo que tenemos para pedir en este mundo. salud, básicamente resumida en tres elementos, salud en grande, de cuerpo y de alma, y contagiosa encima. y sustento, dinero, para vivir bien y hacerse de acá y sumar bien a este mundo. Y amor, amor, amor para Shalom en todos los niveles, porque todos precisamos. Amor de padres, amor de hijos, amor de pareja, amor de familia, amor de maestros, amor de discípulos, amor de comunidad, amor de nación, amor de y a toda la humanidad y la creación toda. Amor a Dios y amor a mí mismo. Que es como el loco del tarot. Porque si no me amo a mí mismo, no puedo hacer todo el resto del camino. Y al completar el camino, la síntesis también es amor a mí mismo, aunque el mí mismo es tan pero tan otro. Vamos a hacer unos segundos de silencio, en los que cada quien de nosotros pone su cabaná en lo que él tiene para pedir. Para sí, o para sus círculos concéntricos, y o para sus círculos concéntricos. En salud, sustento, amor. Y cada uno va a poner su intención también en los pedidos de todos los otros presentes. Y quien vea esto luego grabado en video, en este mismo punto, haga lo mismo. Y en el silencio ponga su cabaná. Y cuando gritamos, grite también con nosotros. Y va a estar sin duda retroactivamente en nuestra propia tefilá de ahora mismo. Saberime. Abran todos los micrófonos, por favor. Unos segundos. Vamos. En la... Sea la voluntad de Hashem... Darnos a nosotros y a nuestros círculos concéntricos el fin de todos los círculos concéntricos. Un mes de homenaje en Ad que ahora mismo comienza. De shalom. De conciencia de shalom. De amor. De hallazgos benditos. De buena influencia y buena fortuna. De salud. De buen sustento. De gratitud. De piedad. De felicidad y de buen amor. Sean a voluntad las palabras de nuestras bocas. Y la razón de nuestros corazones está ante ti. Hashem. Nuestra roca y punto fijo. Nuestro redentor. El que hace shalom en sus alturas. Él hará shalom sobre nosotros. Y sobre todo Israel. Y sobre todos los pueblos del mundo. Y digamos... Amén. Qué belleza nuestro templo de pasos. Gracias, gracias por estar aquí. Por acompañarme. Por disfrutarlo conmigo. Quiero, Hashem, que sepamos... Que sepamos realizar... Todo esto que decimos juntos. Todo esto que pensamos juntos. Todo esto por lo que oramos juntos. Que seamos más y más sólidos. Que podamos irnos de cada encuentro. Con, por ejemplo, una de las certezas que me llevo hoy yo conmigo. Hoy aprendí a elevar plegaria. Hoy aprendí a hacer fila de nuevo. Y si... Y si nos concentramos y somos más. Y nos esforzamos cada quien de nosotros con su llamita. En encender otras llamas. Seguro estamos siendo obreros de Geulá. O dicho en otros términos, estamos trayendo bien a nuestro mundo. Queridos míos, Kodesh, mes de homenaje en Abdebrajá para todos. Y desde ya, Shabbat Shalom para todos también. Gracias, gracias, gracias a todos. Mi Brajá con ustedes. Estad atentos porque están surgiendo en el Templo de Pasos y en todos los círculos del Centro de Pasos iniciativas nuevas. Como el Tarot Hasidí en entrenamiento de mano de Silvia Pizá. Y como Baruj Hashem, la escuela del Club de Lectores de Abracadabra Ediciones. El Club de Lectores de los Cuadernos de la Comunidad de Torá. Que Bedrat Hashem dirige aquí a Yudé Presente. Y caramba, estamos abiertos y preparados para utilizar todas las formas a nuestro alcance. Para esparcir esta Torá en que nos constituimos. Esta Torá que aprendemos a vivir juntos, haciéndonos templo. Gracias, gracias, gracias. Mi Brajá con todos, Jaberim. Shalom, shalom. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.